Cuento yo las estrellas Ella sonríe aumentando su brillo embelesado Miro yo su esplendor Cuento yo las estrellas hasta la madrugada Y le canto a mi amada con toda pasión Cuento yo las estrellas en las noches serenas Porque busco tras de ellas mi dulce ilusión Miro yo las estrellas, cuento una por una Por si encuentro en alguna mi gran corazón Ella sonríe aumentando su brillo embelesado Miro yo su esplendor Cuento yo las estrellas hasta la madrugada Y le canto a mi amada con toda pasión Cuento yo las estrellas hasta la madrugada Y le canto a mi amada con toda pasión Miro yo las estrellas hasta la madrugada Miro yo las estrellas hasta la madrugada